Regresamos a tu programa, un café contigo, soy Erika Madrigal y son las siete diecinueve de esta tarde maravillosa del seis de noviembre dos mil dieciocho y yo feliz y encantada que está esta cabina de manteles largos con avanzar. Y bueno, doctor Agustín, en el bloque anterior nos explicabas cómo nace el objetivo, toda esta parte que es importantísima para nuestro auditorio, en donde yo reafirmaba que para ustedes no es importante la parte financiera, sin embargo, para nuestro auditorio sí lo es. Y aquí vuelvo a recalcar, si para un médico, para un modelo de medicina, un modelo innovador, no es importante la parte financiera, ahí ya tienes una entrada garantizada que vas a ser tratado, tratada de otra manera. Doctor, háblame de tu especialidad, del cargo que desempeñas en avanzar y cómo es el equipo. Yo soy, soy el doctor Agustín Meuniot García, soy especialista en medicina interna, agresado del Centro Médico Nacional de Occidente. Estoy ya culminando mi último mes de maestría en gestión administrativa de los servicios de salud y mis posgrados principalmente son enfocados a problemas de enfermedades crónicas, tales como diabetes, mellitus, por ejemplo, hipertensión. Son unos de los posgrados que hemos tenido la oportunidad de cursar en otras universidades, no nada más en la Universidad de Guadalajara. Soy miembro activo de la Sociedad Española de Medicina Interna, soy miembro activo también del American College of Physicians, de la especialidad de medicina interna en Estados Unidos. Y obviamente también cuento con un programa de certificación, soy certificado por parte del Colegio Mexicano de Medicina Interna. Mi querido auditorio, así o más clarito, tenemos no nada más la parte cognitiva, académica, de experiencia, sino la actitud. Yo espero que puedan estar, quien nos está siguiendo a través de YouTube o Facebook Live, Erika Madrigal, Espacio Un Café Contigo, de ver esa sonrisa, esa energía después de una jornada, ¿cuántas horas, doctor? Híjole, empezamos a las 5 de la mañana. No, bueno, estamos en tiempo extra, agradezco enorme a mi JJ, Carlita Jiménez en producción, que nos chiquea con un rico cafecito, y en los controles, el mejor Juan Ruiz, estoy completa, muchas gracias. Después de una jornada desde 5 de la mañana, tener esta actitud para el paciente, ¿cómo se logra? Híjole, yo creo que lo principal es, aunque suena triado, pero vocación. Me encantan, me encanta lo que hago. Yo soy feliz haciendo medicina interna. Para platicar más o menos una breve historia, yo desde, uy, me acuerdo a los 11 años, fue cuando decidí ser médico, y nunca, nunca, nunca doblé el dedo del renglón, siempre fue mi primer objetivo. Entonces, realmente es algo que me emociona hacer cada día. Es una felicidad que realmente, una plenitud profesional, que realmente lo disfruto, y yo creo que eso me da las energías para seguir adelante. Y estoy segura que todo nuestro auditorio que nos ve, que nos sigue, que nos escucha, lo percibe, doctor, en el tono de tu voz. No solo en esa sonrisa mágica que también tiene el doctor Fernando y la doctora Cintia, porque también traen una jornada de trabajo que yo no sé cómo aguantan. Yo que trabajo 10, 11 horas y me quejo a veces, me canso. Bueno, tener su energía, mi querido auditorio, solamente tiene que ver con que avanzare, único en este concepto a nivel nacional. Es correcto. Único, y lo repito con mucho énfasis, puesto que esto me da la garantía de saber que la voz que está respaldando estos micrófonos a través de Radio Mujer, tiene toda la certeza que estás con las mejores manos. Doctor Fernando, te voy a robar tantito la palabra, doctor Agustín. Doctor Fernando, háblanos de ti, de tu especialidad, y sobre todo una pregunta. ¿Por qué avanzare? ¿Cuál es la diferencia con el modelo y el concepto tradicional? Bueno, qué bueno que lo preguntes. Antes que nada, buenas noches. Me presento, soy el doctor Fernando Núñez, soy especialista en nefrología, la cuestión de los riñones, el trasplante renal, las famosas diálisis. Y bueno, pues además de ello, al igual que el doctor Agustín, estoy por terminar la maestría en gestión directiva, pues esto, pues darnos una idea un poquito diferente de las cuestiones, pues políticas, administrativas dentro del área médica. A partir de todo esto, siguiendo este orden de ideas, pues es que tanto el doctor Agustín como la doctora Bania y todo el staff que conformamos avanzare, pues decidimos implementar un modelo de atención que no se estaba llevando a cabo en ningún lugar de México. Y el modelo de atención que precisamente comentaba el doctor Agustín, se refiere a tres pilares fundamentales en la atención de los pacientes. El primero de ellos es la atención multidisciplinaria. Una de las debilidades que nosotros teníamos, o que nosotros identificábamos en la mayoría de las consultas, era que si el especialista TBI detectaba algún compromiso de cualquier otro órgano que no fuera su especialidad, pues esto representaba tener que sacar una segunda cita, ir nuevamente con otro doctor, perder todo ese tiempo, pagar otra vez otra consulta y bueno, y así sucesivamente. Atendiendo a ello, es que decidimos generar este modelo de atención que nosotros denominamos multidisciplinaria, en el cual un paciente puede ser valorado por tres especialistas al mismo tiempo. Con ello, pues disminuyendo los errores de comunicación entre los médicos y a su vez optimizando al máximo el recurso, el recurso médico y el recurso financiero. Además de que este modelo de atención se complementa a la valoración nutricional, todos los pacientes que son valorados en la consulta multidisciplinaria, posteriormente son evaluados por el nutriólogo, de tal forma que una consulta, pues optimiza hasta tres especialistas y el manejo nutricional. A ver, doctor, te voy a interrumpir un momentito. Yo hago una cita con la Bansare, que más adelante hablaremos también de otras amenidades maravillosas que tienen, como la atención domiciliaria. Así es. Sin embargo, a ver, yo hago una cita, como cualquier persona, y al mismo tiempo me van a atender los tres especialistas o cómo sucede en cuestión de horario. Así es. Mira, la primera valoración está dada por el médico internista. La mayoría de la gente como que no tenemos muy claro qué es lo que hace un médico internista. A mí me gusta hacer mucho la analogía cuando le preguntamos a alguien, oye, si se te enferma tu niño, ¿con quién lo llevas? Pues con el pediatra, es la respuesta más común. Bueno, ahora que como cuando somos adultos, al médico al que hay que acudir para valoración es el internista, ¿sí? Entonces, el médico internista es el especialista de las enfermedades del adulto y como tal es el médico capacitado para reconocer el compromiso a nivel diferentes órganos. Esto quiere decir, por ejemplo, el doctor Agustín valora a un paciente que tiene un compromiso renal. Sabemos que la mayoría de los pacientes que tienen compromiso renal, o sea, en sus riñones, pues también traen afección hepática, traen afección en otro órgano. Entonces, a partir de esa primera valoración, el doctor Agustín empieza a coordinar el equipo multidisciplinario. Dicen, bueno, vamos viendo la opinión del especialista en los riñones. Oye, el compromiso cardíaco, vamos hablándole al cardiólogo. Y si trae alguna otra necesidad, por ejemplo, algún problema de la piel, pues le habla al dermatólogo, ¿sí? O bien, con dos especialistas sí es suficiente para manejar ese paciente. Y yo no tengo que sacar la cita con cada uno de los especialistas para ver qué me dijo uno, y luego si no se hablan entre ellos por cuestiones, no se da en nuestro país y menos en Guadalajara. Claro. Pero en algunos casos sí puede haber un tema de, que puede haber una discrepancia. Entonces, yo no estoy dentro de este conflicto, ¿entendí bien? Así es. Perfecto. Doctor Fernando, por favor, vamos a continuar con este bloque en el siguiente espacio. De momento, querido auditorio Alejandra Guzmán, se queda en un café contigo. Cuidado con el corazón, dedicada para ti. Soy Erika Madrigal. Regreso. Regresamos a tu programa Un Café Contigo. Hola, soy Erika Madrigal y estoy de gala porque el día de hoy Avanzare, que pertenece al Hospital Bernadette de esta hermosa Perla Tapatía, ubicados en Avenida Hidalgo 930. Correcto. En la Colonia Centro. Está con nosotros, con el mejor equipo médico. Y bueno, antes de contestar, doctor Fernando, la pregunta que por ahí quedó un poquito abierta, si me permite, doctor, voy a leer un WhatsApp, nos dice, buenas noches, saludos a sus invitados, Erika. Una pregunta respecto al hospital y la atención que proporciona al público sin hacer comparaciones a la clínica de salud y luego dice una palabra, así con mucha dignidad. No la puedo decir completa por temas de respeto a las propiedades intelectuales de otras clínicas con mucha dignidad, pero ahí ya lo dije disfrazado. Pregunta si los costos son también económicos, tanto como en exámenes de laboratorio y atención al paciente. Soy Adriana Campos. Doctor Agustín, usted nos dice quién nos responde, la doctora Cintia, el doctor Fernando, usted. Muy bien, yo creo que vamos a ser, como siempre, hemos hecho todo el trabajo en equipo. Eso, me gusta esa actitud. Mira, antes que nada, muchas gracias por la felicitación. Yo te comento, el programa real de Avanzare es diferente. En cuestión de la solicitud de laboratorios de forma individual, es decir, para buscar laboratorios específicamente, sí tenemos nosotros un convenio donde por parte de la atención especializada podemos apoyarte con un 20% de descuento en tus estudios de laboratorio. Los costos no son muy elevados en comparación con otras clínicas. Te invito realmente a que no lo hagas el gasto, sino primero preguntes una cotización directa. Por parte de Avanzare, te repito, tenemos el 20% de descuento y además también tenemos apoyo en lo que es laboratorio de imagen. Sí, le cedo ahorita la palabra al doctor Fernando. Y antes, perdón, me voy a meter, perdón, perdón, doctores. Me hizo mucho, mucho sentido lo que pregunta Adriana Campos. Bueno, en cuanto al modelo de atención, como lo reitero, somos un modelo totalmente innovador. Somos un equipo de más de 40 especialistas, todos en la atención del adulto, específicamente, eso sí nos gusta enfatizar, y de necesidades en aquellos pacientes con padecimientos crónicos principalmente. Sin embargo, cualquier padecimiento que presente el adulto puede ser manejado por los médicos de Avanzare. Respecto a la atención, sí me gustaría puntualizar lo siguiente. El que tengamos una atención de calidad, eso va a eficientar tanto el manejo médico como el manejo integral del paciente. Por ende, repercute en costos. Eso quiere decir, a lo mejor recibe una atención, una valoración de un médico general, digámoslo de alguna forma. Ese médico general, a lo mejor no tiene la capacitación para reconocer ciertas enfermedades, que a diferencia de un internista, pues sí tiene un adiestramiento precisamente en ese sentido. Entonces, a lo mejor ese gasto que en un inicio fue aparentemente bajo, puesto que una valoración de un médico general o de un médico con una formación no especializante, pues a lo mejor va a generar un mal manejo desde un inicio y va a tener al paciente pues dando vueltas y vueltas y vueltas, lo que va a incrementar los costos. En este modelo de atención lo que estamos tratando es de eficientar al máximo la valoración de los pacientes. Eso debemos dejarlo muy en claro. En el que el paciente, la primera cita que vaya, estoy seguro, estoy seguro que van a salir impresionados porque se le revisa desde el pelo hasta la punta del pie. Es una valoración completa, que en la mayoría de las consultas rutinarias no se hace. Además, contamos con todo el equipo para si en el caso de que identifiquemos algo muy, muy puntual, pues el especialista en esa área nos complemente. Eso es parte de nuestra diferencia. Además de que nos integramos como equipo, pues obviamente para aportar desde cada una de nuestras especialidades, pues lo mejor para el paciente. Y sobre todo, perdón doctor, te voy a tomar un poquito la palabra antes de que la doctora Cintia nos acompañe con su opinión. Aquí hay algo muy importante. Si yo como paciente, me voy a poner en el lugar del paciente, ¿puede ser? Claro. Si yo como paciente acudo a una visita médica, pues es evidentemente porque traigo un malestar físico, esto me conlleva un malestar emocional, esto me conlleva a una irritación, a una preocupación por la parte financiera, estoy dejando mi trabajo, mi familia, mis hijos. Entonces, hay un cambio en mi rutina, hay un cambio en mi forma de vida y voy con la preocupación sobre el resultado, ya sea del diagnóstico médico o de los exámenes médicos. Si a esto le sumo que ver a uno, a dos o tres especialistas, me puede llevar una, dos o tres semanas según la agenda del médico. Por más económicos que sean los costos, donde yo no tenga la certeza que el médico está tan preparado como ustedes, que traen una experiencia no únicamente en la parte docente, de decir, bueno, acudí a una universidad y estoy certificado, sino que también la experiencia laboral, esto a mí ya me pone en un estado de tranquilidad, de tranquilidad, perdón, o no, doctora Cintia. Sí, como tú lo mencionas, Erika, esto es muy importante y es como que el punto más relevante de comparación con el laboratorio que tú inicialmente comentabas, ¿sí? Ahí lo habitual o lo tradicional es de que, híjole, pues me he sentido mal, entonces, pues, ¿qué es lo que hago? Voy a tal laboratorio y me tomo unos exámenes que yo, sin experiencia médica, considero que es como un chequeo, ¿no? Pero al final me quedo con más interrogantes de las iniciales, ¿no? Porque realmente estoy buscando una aguja en un pajar. No tenemos una exploración física, no tenemos un historial clínico que nos enfoque hacia dónde va dirigido un posible diagnóstico, ¿sí? O sea, realmente los pacientes al inicio, en su afán de querer ahorrar, terminan gastando más porque encuentran tal vez algún estudio positivo y después siguen haciendo otro estudio y otro estudio y al final te das cuenta que realmente lo que debió de haber tenido fue una valoración médica para enfocar un diagnóstico y tener algo más conciso y certero, ¿sí? Sí, y eso en el mejor de los casos que no hubiese un diagnóstico equivocado, que no creo que suceda mucho en nuestro país, pero si en algunos casos pudiera pasar un diagnóstico equivocado donde el no ver otro especialista, este cuadro completo, me va a poner en riesgo porque, bueno, el nefrólogo tiene su área, ginecología, internista, pero si no entra, por ejemplo, alguien de nutrición o un endocrinólogo o alguna otra especialidad, pues están dejando probablemente fuera algún tema, ¿es correcto? Sí, sí, es correcto, Erika. Algo muy importante es con el paso del tiempo y esto se ve muy comúnmente, cada día las personas piensan que el hacer muchos estudios va a darnos una respuesta favorable, ¿no? Pero realmente todo se debe de fundamentar en pasos y el primer paso para hacer un buen diagnóstico es, bueno, entrevistar a tu paciente, hacer un buen historial clínico, revisar a tu paciente, ¿sí? Y tratar de, en tu mente, formular un posible diagnóstico, el cual solamente se va a confirmar con los estudios de la sospecha diagnóstica, no pedir al azar por pedir. Y en este primer paso, querido auditorio, yo te digo, investiga, www.avanzare.com, es tu programa, un café contigo, doctora, regresamos contigo después del corte, donde Chayán el día de hoy nos dice cuidarte el alma. Soy Erika Madrigal, regreso. Regresamos, sí, regresamos a tu programa, un café contigo. Soy Erika Madrigal y estoy feliz porque el día de hoy estamos muy, muy interesados en que tengas la mejor información sobre un modelo innovador único en este país con personas no solamente altamente preparadas, sino con personas altamente humanas. Y eso es lo que En Un Café Contigo y Avanzare quiere para ti. Doctora Cintia, por favor, regálanos esta continuidad que hablamos del bloque anterior sobre el tema mencionado. Muy bien, bueno, retomando lo que es el modelo Avanzare, a diferencia de lo que pensaban las personas que hicieron el comentario en WhatsApp, el modelo Avanzare, a diferencia de estos estudios de gabinete, de estudios generales, es un modelo de atención más enfocado a la atención médica, ¿sí? En el cual hacemos más eficiente la valoración integral del paciente. Específicamente, pues nos gusta el tema de los pacientes crónicos, pero en general atendemos cualquier paciente adulto. Aparte de esta atención médica, nosotros también contamos con varios estudios que apenas están entrando en auge aquí en México, como es el monitoreo de glucosa intersticial por medio de un sensor, el cual evita que los pacientes se estén pinchando, pues ahora sí que tres, cuatro veces al día, este, con tan solo deslizar su celular en el chip y nos va dando las tendencias y las glucosas que este está manejando, ¿sí? Otro de los estudios que también tenemos en Avanzare es el monitoreo de la presión arterial, el cual nos indica los rangos de presión arterial cuando estamos en actividad física o cuando estamos dormidos, que eso es como que un mal dato. Entonces nos da mucha información como médicos para saber qué paciente necesita más, este, ahora sí que atención o cuál es el foco rojo en el paciente, ¿no? Doctora, una pregunta, ¿tu especialidad es? Medicina interna. Medicina interna. Sí. Evidentemente tú eres este primer contacto, este primer filtro, entonces, bueno, tú derivas el paciente con las especialidades correspondientes dependiendo de su cuadro, su diagnóstico, y siempre va a haber tres médicos, va a haber cuatro, va a haber dos, va a haber uno, ahí, ¿cómo funciona? No sé quién me pudiera apoyar con esa respuesta. Yo contesto esa pregunta. Miren, medicina interna en sí tiene un enfoque de prevención. Tenemos que ser los capitanes de la prevención. Segundo es, nuestra objetividad es contener el daño. Creo que el desconocimiento de varios niveles de atención a nivel nacional, eso genera que no se sepa que es medicina interna. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si el problema, el paciente tiene una enfermedad renal en un estadio no tan avanzado, estamos hablando de un estadio 3, un estadio 4, pero a la vez tiene hipertensión, a la vez tiene diabetes, el ideal para llevar su manejo y control es el médico internista. El médico internista no nada más es derivar. El médico internista tiene que hacer, o es el experto en diagnóstico, y además de esto, debe de ser el experto también en cuestión de la contención del daño, evitar que esta enfermedad renal progrese, evitar que el daño de la hipertensión se genere todavía mayor, tratar de controlar estas tres enfermedades en un conjunto. Esa es la esencia de medicina interna. En cuestión de ciertos nuevos protocolos o el protocolo, digamos, que tenemos pensado en avanzar, hay muchos, por ejemplo, ahorita viendo una de las preguntas que nos comentan, es que a veces no podemos pagar 1,200 pesos. Ojo, esa es una valoración multidisciplinaria. Si el paciente tiene diabetes y tiene hipertensión, ahí es el adecuado de inicio y para contención del daño es el internista. Y esa consulta obviamente te sale casi en un 45% menos del costo de 1,200. Y aquí entendamos algo. La forma integral en la que Avanzare está trabajando realmente es integral. Así es. Porque yo respeto mucho a todos sus colegas a nivel mundial, sin embargo, muchos hospitales, clínicas, modelos de salud hablan de algo integral. Cuando para llegar a un subespecialista pueden pasar 2, 3, 4, 5 meses aún en la privada. Digo, no quiero hablar de otros sectores. Entonces, pero sí puede pasar mucho tiempo. Aquí no pasa ese tiempo. Así es. Y no se contradicen, no se contraponen. Es decir, entiendo que la labor del internista no es nada más derivar. Exactamente. No se lava las manos. Así es. No se hace ajeno a posibles daños colaterales derivados de una enfermedad o de un padecimiento. Así es. Que pudiera de ser algo sencillo y ser algo crónico. Entiendo bien. Es correcto. ¿Alguna otra participación? Coordina el equipo. Exacto. Coordina el equipo multidisciplinario. No más. Nada más. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre que yo como paciente llego a la parte de ginecología, oftalmología, nefrología o con el internista a que a mí me den mi diagnóstico integral? Es muy variante. Como nosotros estamos enfocados en aquellas enfermedades crónico-generativas que son las que van a ir mermando poco a poco nuestra salud hasta tener una disfunción social, que es nuestra principal forma de tratar de evitar la contención del daño, puede variar. Puede ser desde la primera consulta tener un diagnóstico certero y hasta puede variar dos o tres meses en algunas enfermedades que son mucho más, más, más difíciles de diagnosticar. Ahora, la valoración de especialidad, por ejemplo, en 72 horas podemos hacer una consulta multidisciplinaria sin ningún problema. 72 horas, querido auditorio, cuando en muchos de los casos nos puede llevar semanas y meses en otros hospitales, en carne propia, lo sé. Vamos a ir cerrando esta primera hora del programa con el mejor equipo avanzare. Por favor, comuníquense a cabina 3647-1883-3122-1190 y el teléfono en WhatsApp 3310-190712. Doctora Cintia, usted nos indica cómo cerrar este primer bloque desde su perspectiva. Muy bien, Erika. Pues invitar a toda la población a que nos conozcan. es que comparen lo que existe con esto nuevo que estamos ofertando, que se den la oportunidad de volver a reconciliarse con la medicina y pues estamos para servirles. Con esa sonrisa y esa seguridad que nos permite. Muchas gracias, doctora. Un placer tenerla aquí. Doctor Fernando. Pues sí, reiterar lo que menciona Cintia. Es bien, bien importante que se acerquen a nosotros, que si se sientan con toda la confianza de alguna duda, preguntarnos. Estamos en la mejor disponibilidad pues de ayudar y de atender. Me gustaría enfatizar algo que también ofrecemos diferentes, la atención post-consulta. Nuestra asistente médico nos ayuda a que los pacientes una vez que salen de su consulta pues no tengan duda respecto a sus medicamentos, dónde conseguirlos, que muchas veces es un reto y bueno, sobre todo por el tema del seguimiento, si hay que hacer algún estudio o hay que hacer alguna cita, pues ella nos va a acompañar durante todo este proceso pues para que el paciente no siente ese estrés, ¿verdad? De que sale a la consulta y ahora qué. Y ahora dónde, cómo, a qué hora, si nos sentimos perdidos. Estoy de gala, mi querido auditorio, en su programa Un Café Contigo transmitido a través de YouTube, 92.7 FM y obviamente el Facebook de Erika Madrigal, espacio Un Café Contigo, terminamos esta primera hora, pero déjenme decirles, avanzare, sigue. Así como María José nos canta esta deliciosa canción que te dedico a ti con todo mi corazón, adelante corazón, soy Erika Madrigal, regreso. No puedo comprender, porque el amor nos llena de sorpresas.